¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Job? Hacemos bien en fijarnos en las tácticas que usó Satanás con Job, porque las que usa hoy son parecidas. Veamos la acusación que lanzó no solo contra Job, sino contra todos los seres humanos. Satanás quiso decir que nuestro amor por Jehová no es sincero, y que si nuestra vida está en peligro, le daremos la espalda a nuestro Dios. También afirma que Jehová no nos ama, y que nunca valora lo que hacemos por complacerlo. A los que ponemos nuestra esperanza en él, Satanás no nos engaña, porque ya conocemos sus tácticas. Debemos ver las pruebas como una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos. Las dificultades le sirvieron a Job para darse cuenta de que tenía algunas deficiencias que debía corregir. Por ejemplo, vio que tenía que ser más humilde. Nosotros también podemos descubrir muchas cosas sobre nuestra personalidad cuando pasamos por alguna prueba. Cuando identificamos nuestros puntos débiles, podemos hacer algo para mejorar. ¿Qué debemos hacer, venga lo que venga? Venga lo que venga en el futuro, sigamos sirviendo a Jehová con toda el alma, seguros de que hemos puesto nuestra esperanza en un Dios vivo. Igual que Job, seamos siempre leales a Jehová, con la seguridad de que él recompensará a los que lo buscan con empeño.